Ahora nos vamos al este de la mano de Willy Peguero para conocer sus principales noticias. Buenas noches. Saludos, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. A continuación te presento las principales informaciones que han acontecido en la región este del país. Iniciamos en la romana. El círculo reportero gráfico exige una explicación inmediata por parte de la Policía Nacional o el Ministerio Público por la muerte de Rafael García alias El Tiburón. El círculo gráfico exige a las autoridades de la romana una rápida respuesta sobre el asesinato de nuestro compañero José García. José García fue asesinado vilmente por unos delincuentes, la cual no hemos recibido ningún tipo de respuesta de las autoridades. Por ende no quisiéramos que esa muerte pase como la que pasó en Santiago con nuestro compañero Newton González, que fue asesinado a menos de 300 metros del destacamento de la ciudad de Santiago. Y no hemos recibido a esta fecha una respuesta sobre ese asesinato. Nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados. Vamos a seguir, vamos a luchar, vamos a indagar hasta llegar a las últimas consecuencias y que se aclarezca este vil asesinato a nuestro compañero en la romana. En acto mayor, con el reidor Adrera Bulqueca a la cabeza, cientos de familias invadieron unos terrenos. De forma pacífica, hasta tanto los presuntos dueños presenten los documentos oficiales. Bueno, nosotros estamos aquí con un grupo de familia de casos recursos porque entendemos que estos terrenos están siendo posicionados por una familia que no le está dando el uso debido, ni lo están residiendo, ni lo están cultivando. Y como tenemos aquí decenas de familias, que por la situación que está atravesando el mundo ahora mismo, ellos no pueden pagar alquiler de casa, porque incluso ayer le bajaron el programa El Fase también. Lo que nosotros hemos optado, como es una posesión supuestamente que tiene la familia, pero las posesiones se tienen cultivando productos o se tienen residiendo. Y como no la tienen con ninguna de las dos condiciones, nosotros, conjuntamente con la comunidad, estamos dando el apoyo para que vengan a ocupar estos terrenos, hasta tanto los supuestos dueños traigan los documentos. Esto es una invasión, una ocupación pacífica. Al momento o en el punto que ellos traigan los documentos que justifiquen que estos terrenos le pertenecen a ellos, en ese mismo momento nosotros estaremos saliendo de los terrenos. Mientras tanto ellos no puedan justificar la propiedad de estos terrenos, nosotros estaremos ocupándolos. Hasta tanto aparezcan los documentos reales que justifiquen que ellos son los dueños de lo contrario. Por su parte, los invasores aseguran que dicho lugar presuntamente había un punto de drogas y que tienen que pagar muchos alquileres. Yo, cuando estaba limpiando allá atrás, lo que encontré fue chasis de motores que parece que habían traído y lo habían desmantelado ahí, se lo habían llevado. Ahí había de todo, un desorden. Ahí lo que hay es un punto de droga. Nosotros le vamos a dar a eso el beneficio que eso merece. Como un acto de solidaridad, cada año Cristian Pina entregó cientos de juguetes a niños de gasos recursos, llevándole alegría a cada uno de ellos. Son pocos regalos, porque con tickets, yo sé que siempre hay algunos niños que no tienen tickets, pero vamos a ver lo que hacemos por ellos. Recordándoles a todos ustedes que yo no hago ninguna actividad, sin dejar de mencionar a mis dos ídolos que siempre han hecho por mí. Desde San Domingo, son Juan Uriere, mi padre, y mi hermano del alma, Ricardo Antonio de la Cruz, la Pantera. Sin ellos dos, es difícil que yo pueda hacer un evento, porque ellos son mis dos pilares. Esperamos que sean tan bien y vamos a comenzar. En una persecución policial, un carro sonata conducido por dos menores, quienes fueron confundidos por agentes de la Policía Nacional en acto mayor, tras la presunta denuncia de unos atracadores en la ciudad. Pero nosotros entendemos que el teniente y los agentes que andaban hicieron su trabajo. ¿Y usted, pero aquí está, no se quedó todo así ya? Sí, porque no hubieron daños físicos, sino algunos daños materiales, y el carro era de los familiares, pues la policía entendió al Ministerio Público de que no había que imputar a nadie. Y además, los menores son inimputables. Finalmente, se entregó a la Policía Nacional el nombrado Robinson Vilorio, quien mató al joven José Luis Hernández, en un lamentable hecho ocurrido en el kilómetro 20, municipio del Valle, en fecha de 31 de diciembre, por presuntos celos. Presunto culpable de haber causado un golpe a una persona que no tengo el nombre ahora, que hoy se considera, se consideraron, es un finado. En su momento, el proceso, como defensa técnica, que haremos al digno ciudadano. Las manos, ninguno de los policías, ¿por qué? Porque él fue entregado a través de nosotros, sano y salvo, y sin una reunión. Así mismo nosotros queremos que sea sometido a la acción de la justicia, que pague por sus hechos. Todo, hasta este momento, está apresado. Y esperamos que le canten su medida en el momento que sea preciso, pero que también le reguarden su derecho, porque fue una persona que se entregó amigablemente. Me llamaron en un momento, se comunicaron con nosotros como derecho humano, y fuimos y nos trasladamos al lugar. Hasta este momento es todo lo que te tengo. Te tomo contigo al Centro de Noticias. Buenas noches también para...